Por el alto cielo Por el alto cielo Se ve la paloma volar y volar Se ve la paloma volar y volar Llevando el mensaje De amor y de paz Se ve la paloma volar y volar Se ve la paloma volar y volar Por el alto cielo, por el alto cielo, por el alto mar, se besa a Paloma a volar y volar, se besa a Paloma a volar y volar, el poder divino, el poder divino, la manda a viajar, se besa a Paloma a volar y volar, se besa a Paloma a volar y volar. ¡Por el alto cielo! ¡Por el alto cielo! ¡Por el alto mar! ¡Debe en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Debe en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Por el alto cielo! ¡Por el alto cielo! ¡Por el alto mar! ¡Debe en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Debe en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Con poder y mando! ¡Con poder y mando! ¡De los celestial! ¡Se ve en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Se ve en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Por el alto cielo! ¡Por el alto cielo! ¡Por el alto mar! ¡Se ve en la paloma! ¡Volar y volar! ¡Se ve en la paloma! ¡Volar y volar! Lleva ese mensaje, lleva ese mensaje de lo espiritual Por el alto cielo, por el ancho mar Se ve la paloma volar y volar Por el alto cielo, por el alto cielo, por el ancho mar Se ve la paloma volar y volar Se ve la paloma volar y volar Se ve la paloma volar